¿Qué onda banda? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Jafo y el día de hoy me van a acompañar a un detrás de cámaras de una sesión previa. Y bueno banda, antes de irnos al detrás de cámaras en sí, quiero explicarles para qué utilizo yo o de qué me sirve a mí una sesión previa con los novios o una sesión Save the Date. Número uno, para conocer a los novios, para saber cuáles son sus mejores ángulos tal vez, para saber cómo son, si tienen el carácter fuerte o si tienen un carácter más relajado, más chévere, más bacano. Punto número dos, para romper el hielo antes del día de la boda. Es muy importante que tú como fotógrafo interactúes con los novios el día de la boda. Obviamente disfruta, que ellos disfruten de su día, que es muy especial y que es de ellos nada más. Pero a la hora de hacer una sesión el mismo día de la boda, para que no te cueste trabajo dirigirlos, te sirve mucho esta sesión previa para que ellos ya sepan el lenguaje que utilizas tú, hasta con las manos o el lenguaje que utilizas para dirigirlos. Es muy importante y es una de las cosas por las que a mí me agrada hacer este tipo de sesiones. Y como tercer punto, otra de las cosas por las que a mí me gusta hacer este tipo de sesiones es porque, a menos en mi caso, mezclo dos tipos de fotografía, que es la de paisaje y la de retrato. Trato de que sea un balance equilibrado entre el paisaje, porque son lugares de aquí de Acapulco que son espectaculares, que son hermosos. Ustedes tienen que visitar. Los invito a que vayan a pie de la cuesta, que es donde realizamos esta sesión Save the Date, que a continuación van a ver el detrás de cámaras. Y bueno, después de estos tres puntos del por qué a mí me gusta o por qué yo hago estas sesiones previas, vámonos a este detrás de cámaras. No sin antes agradecerle a mi buen amigo El Rodo, quien es el que va a parecer un poco a cámara porque él fue mi asistente para este video. Él trae esta cosquillita de querer aprender más sobre fotografía y yo lo invité a que me ayudara, que me echara la mano para sacar adelante esta sesión de fotos y la neta se la rifó. Gracias, brother. Les voy a dejar al final del video el canal del Rodo para que vayan, él hace contenido también para YouTube. Vayan a ver su canal, está muy chido, es sobre lugares de Acapulco y cosas de Acapulco en general, así que vayan a verlo. Y ahora sí, vámonos al video. Bueno, resuelve. Para tres, ¿sí, no? Sí. Vamos a empezar de allá para acá, ¿sale? Vámonos. Aquí vamos a usar, yo creo que la seda. La seda es la traslucia. Sí, tiene que ir. No, este es el plato. ¿Va a ir? Sí. Aquí les vas a dar sombra. Sí. Vengan de aquí, chicos. Vamos a empezar. Pásate para acá. Voy a dejar esa por ahí. Caterini, se me fue. No, disculpame, Luis. Luis, ok. ¿La abrazas por atrás? ¿Te giras para acá? Voy a hacer unas pruebas por la luz. Bien, creo que ya. Ahora sí empezamos. Así como estaban, abrázala, agarra sus manos y le vas a estar, le vas a estar abrazando como que le estuvieras diciendo algo al oído, sonriendo, ¿sale? Y tú vas a ver hacia abajo, hacia acá. Eso es. Así, perfecto. Recárgate en ella, recárgate en ella. Así, eso es. Uno, dos, tres. Me voy a alejar más. Aléjate un poquito. Ahí, ahí. Listo. Ahora, veanme los dos, sonriendo. Recargados. Eso es. Trata de recargarte un poquito más adelante para que no te tape su cabello. Eso es. Ok, ahora se separan un tantito nada más para que se puedan voltear, para que tú puedas voltearlo a ver. Eso es. Pero abrazados, abrazados. Igual. Eso es. Te descubres un poquito. Una sonrisa más grande los dos. Eso es. Más cerquita. Sí, es perfecto. Y un besito. Listo. A ver, así como están, Catherine, regresa a ver hacia donde está el círculo blanco que está agarrando mi compañero. Eso es. Así, quédense. Aléjate un poquito. Pasito para atrás. Choquen sus frentes. Eso es. Ojitos cerrados. Perfecto. A ver, ahí quédense, ahí quédense como están. Voy a hacer una más panorámica. A ver, vamos a repetir eso, nada más que, como tenías el brazo acá arriba, vamos a ponerlo aquí en su pecho. Así como, eso es. Sí, volteando a ver. Nada más faltó sonrisa. Eso es. Ahora sí. Justo que quédense así, este, el perfil hacia mí. Un pasito más para allá. O para atrás. Ajá, exacto. Más, más finitos. Ahí, manos hasta abajo. Eso es. Va a ser rápido para que no te moleste el sol. Un, dos, tres. Un, dos. Se paren como por ahí y van a simular que están caminando hacia mí, ¿sale? Van a estar como dando un paso, volteándose a ver, sonriendo, agarrados de la mano. Y, ¿crees que podemos cambiar de lado para que no te tape? Sí, mucho mejor. Se voltean a ver entre ustedes y caminan hacia mí lentamente. Sonriendo siempre, sonriendo siempre. Una, dos, tres. Alto ahí. Perfecto. Y vamos a, ahí. Vamos a seguir caminando cuando yo les diga. Una, dos, tres. Ahora vamos a aprovechar el faro. Se van a poner ahora bien vacía. Perfecto. Ahí está una. Una, dos, tres. Sonriendo. A ver, parense y se agarran de la mano. Así. Ajá. Así. Se voltean a ver. Pero queden, queden, este, derechitos. Eso es, así. Son poses de foto, pero voy a hacer videíto. Ahí yo voy a estar, voy a estar aquí grabando hacia allá. Y ustedes van a pasar agarrados de la mano caminando hacia allá. Me pasan por el medio. No importa, ¿sale? Aquí ya bajan sus brazos. Yo les digo. Listo, cuando quieran. Se van hasta la orilla. ¡Alto! Se voltean a ver. Ok, ahora de frente para que no te... Tápale el sol, ahora sí. Se quedan agarrados así como están. Ahí voy. Así es. Voy con Katherine. Eso es. Voy con Luis. Aquí si quieres que te lo... Aquí si quieres, cierra los ojos o vas para abajo. Para que no te lastima el sol en lo que... Estoy con Luis. Voy con Luis. Una, dos, tres. De vuelta que es. Una, dos, tres. Listo. Tápale el sol. Voy con las manos y subo a los dos. Sonriendo, sonriendo, sonriendo. Sí, cuéntale algo, lo que sea. Se vea que estás hablando. Eso es. Una, dos, tres. Listo. La verdad es espalda. A ver. Mejor de este lado. Ajá, para que cuando la veas no te dé el sol. Así. Ajá, exacto. Perfecto. En el vol. Una, dos. Un besito. Perfecto. Listo. El detalle aquí va a ser sus manos. Buenas tardes. ¿Vuelve? Permiso. A ver, vénganse para acá. Mientras es emocional de acá. Que nos salgan. Ahí está. Pero, volténse para que no les den el directamente. Ahí. Tápalos. Ándale. Ahí estás. Se giran hacia acá. Se giran, se giran, se giran. Salen un poquito más. Ahí. Ahí. Eso es. Bájalo un poquito. Para que le alcances a tapar el cinturón. Eso es. Ahí. Te relajas un poquito más tus brazos. Se ven así como muy tensos. Ajá, exacto. Eso es. Así. Una, dos, tres. Dale un besito en la mejilla, Luis. Eso es. Le das un besito en la mejilla y te cierras los ojos sonriendo. Sale. Eso es, Caterina. Igual, se queden igual para que haga video. Ahí, si quieres, platícale algo. Ahí, ¿cómo están? En lugar de beso. Eso es. Perfecto. Sí, síganle, síganle, síganle. Muy bien. Sigan, sigan, sigan. Besito. Eso es. Listo. Listo, chicos. ¿Les parece si avanzamos a la laguna? Quería hacer una foto ahí, pero veo que todavía está medio feliz. Un poquito, un área donde yo quería. Y este, mejor avanzamos a la laguna para que no se nos vaya el sol. ¿Mande? Ah. ¿O al otro? Creo que a nosotros. ¿Ande? ¿Los carros adentro? Ah, ok, gracias. Hay que meterlos. ¿Sabes que yo venía aquí de morrito? ¿Sabes que yo venía aquí de morrito? Sí, güey. Está aquí activada. Sí, es cierto, aquí era. Más que no estaba todo esto, güey. Acá está chido. Chido ahí. Allá. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a ver. Yo te iba a llevar a un lugar, pero no está así de chido. Ah, está chido, güey. Vamos, güey, aquí. Y allá, güey. Sí. Más que... Ah, está poca madre, güey. Aquí está poca madre. Muy pantanoso, pues, aquí. ¿Hay un puente allá? Ah, no. Es un ramo. Se ve playita allí, ¿eh? Sí, allá sí. Bueno, aquí hay un lugarcito. Déjamelo, déjamelo. Cualquier cosa. Tengo softbox. Softbox y el flash. Está tirado, sí. Tengo que quitar los carros. Están a corretear a mí. Yo creo que va a ser más fácil que lo estés cargando. Déjame subirle. Ahí voy. Una, dos. Listo. A ver, cállense para hacer videíto. De frente, abrazaditos. Es que hay una donde daba el sol, por esa ya. Ya se fue el sol. ¿Aca? Acá. De resto de fondo. Luis, mete tu mano a la bolsa. Así como más cómodo. Eso es, así. Eso es, perfecto. Cambiamos de lugar para que no le tape tanto el cabello acá también. Más derechito hacia mí. Eso es. Sí, mucho mejor. Ahora sí como están. Se dan un besito estirándose. Eso es. Listo. A ver, la abraza es por atrás. Mucha humedad, ¿ah? A pesar de que estamos en la sombra. Y juntitos. Sin verme a mí. Viendo los dos si quieren hacia el piso. Como si estuvieran platicando de algo. Ándale, ¿sí? Sin los lentes, yo creo. Tú viéndole a ella, Luis. Eso es. Lo voy a apagar tantito el flash, ¿eh? Si quieres, bájalo. Voy. Una, dos, tres. Sonriendo. Eso es, Luis. Voltealo a ver, Katherine. Alice. Eso es. Sonriendo, sonriendo. Así como están sonriendo, le das un besito a la mejilla y cierras los ojos, Katherine. Si perdés la sonrisa. Eso es. Perfecto. Muy bien. Ponte de frente a Katherine y se va a recargar. Se va a recargar en esta parte de ti, viendo hacia acá. Descubre un poquito. Eso es. Perfecto. ¿Tú viendo hacia la laguna, Luis? Eso es. ¿Sabes los ojos, Katherine? Ahora, a ver si. Mejor con la mano ahí. Aquí van a estar separados sin agarrarse. Van a estar separados más lejitos. Ahí estamos. Una, dos, tres. Más. Más derechos hacia mí. Derechitos hacia mí. Su cuerpo hacia mí. Eso es. Voltean a ver. Voltense a ver. Ahí las manos abajo, los dos. Así. Se voltean a ver. Eso es. Listo. Aquí, ¿dónde estoy? A ver, más para adelante, que no les dé el sol. Una, dos, tres. Ok. Vamos a hacer una. Vas a estar espaldas. Le vas a agarrar el brazo. Y te vas a recargar en él. Con las dos manos. Eso es. Pero hacia acá. Quieren ser hacia acá. ¿Quiere estar hacia acá? Una, dos. Ya la vas a abrazar así como cuando hace frío. Que la abrazas hasta acá. Así. Apretadito, apretadito. Pero de frente hacia acá. Ajá. Sí. Eso es. Así. Ahora sí. Aquí vamos a truquearla. Porque en una vas a salir. Y en otra te quitas. Para que en Photoshop nada más elimine a ti. A ver, le dices algo al oído. Viendo para abajo, Catherine. Eso es. Sonriendo, sonriendo. Cuéntense que viene la lancha. Quédate, este. Listo. Vamos a hacer otra. Porque quiero que salga más al ras. La dice muy arriba. Se me olvida cambiar el ángulo. ¿En mí ya? Siempre. No. Igual. Sí. Dos. Una contigo, otra sin ti. Estás como que inclinada hacia adelante. Eso es. Así. 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 Rudo, cuando te diga, te quitas. Más. Quédate. Listo. Video. Oye, ¿y si usa la GoPro? Ya está grabando, ¿eh? 24. A ver qué mil 60. ¿Cuánto es la máxima? Mesito. Más. 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 Mesito. Voy a apurar porque viene otra lanchita. Más. Más. Sí. Es el palmo. Sí. Más. Vamos a aprovechar esta palmita Para hacer una fotito aquí Ah mira hay boda Ah si es sábado Acá, aquí, entre las horas Frente, frente Es muy poco y me cae Van a ver así Agarrados de la mano Como caminando Yo les digo Pónganse de frente Así agarrados de la mano Ahí Y van a ver así Eso es Sonriendo Baja un poquito la cara Luis Eso es Ahí A ver vamos a ver De perfil ahí Como están Viendo así Los dos van a cerrar los ojos Los dos van a cerrar los ojos Un besito Sonriendo Una, dos, tres Ahí cansan Listo Sí, yo creo que sí Y bueno banda Este fue un detrás de cámaras De la sesión previa O Save the Date De esta pareja de novios Obviamente cuando sea el día de la boda También me van a acompañar Y espero que Le haya servido de algo Esta información A alguien O por lo menos Que los haya entretenido Estos veintitantos minutos Que dieron el video Si está un poquito largo Pero creo que valió la pena Y si ustedes tienen alguna duda Sobre el equipo que utilizamos La verdad es que es un equipo básico Pero de todas maneras Les voy a dejar en la descripción del video Toda la relación del equipo que utilizamos Y si ustedes entran a través de esos links A Amazon Y compran lo que sea Yo me llevo un porcentaje mínimo De la compra que ustedes hagan Y de esta manera Ustedes me están apoyando Están apoyando a este canal Bueno yo me despido banda No sin antes pedirles Que se suscriban Activen la campanita Para que les llegue notificación Cuando suba un video Porque no tengo un horario Ni un día específico para subirlos Vean alguno de estos videos Que está apareciendo aquí O acá No sé dónde Y nos vemos en el próximo video banda Adiós ¡Suscríbete!